Hola Youtube, yo soy Lucho Garram, muchas gracias por hacer click en este video Hoy les voy a enseñar como cortar una camiseta para ir al gimnasio Y esto es útil para ti si durante el 2018 tienes pensado cambiar tu cuerpo Ponerte fit, ponerte más bueno o simplemente hacer más ejercicio Esto de cortar camisetas para el gimnasio podría parecer una moda Pero en realidad cumple con el principio de las 3 R's Que es reducir, reciclar y reutilizar Y también va con el minimalismo, va con el ahorro Y va con todas estas cosas que les estoy queriendo compartir en mi canal Entonces les voy a enseñar 3 formas para cortar camisetas Las 2 primeras yo las uso, la última se las dejo a su criterio Y de cuanta piel quieran enseñar en el gimnasio Para este pequeño tutorial necesitamos unas tijeras y una camiseta Puedes utilizar una camiseta vieja que tengas en tu closet Que tenga agujeros o que esté un poco manchada de las axilas Y prolongar su vida útil La primera opción es la más básica Y es simplemente quitarle las mangas a tu camiseta Para esto te sugiero que busques una superficie lisa Extiendas la camiseta y ubiques las costuras de las mangas También fíjate si hay algún estampado que quieras conservar para no cortar de más Voltea la camiseta y corta las mangas por la parte interior de la costura Asegúrate de eliminar todos los hilos y de que el corte sea lo más parejo posible Pero si no logras hacer un corte exacto no te preocupes Porque cuando laves la camiseta la tela tenderá a enrollarse y no se notará Eso le dará el acabado que buscas Si el corte no fue simétrico o no cortaste toda la costura Retira solamente el excedente en ese lado de la tela Cortar una camiseta así te ayuda muchísimo cuando tus camisetas están manchadas de las axilas O cuando has ganado masa muscular Para que la ropa no te apriete y ganes libertad de movimiento La segunda forma y es la que yo uso siempre es la famosísima bro tank Esta siempre se hace a partir de la primera cuando ya no tienes mangas Porque la tela de la camiseta cuelga diferente Entonces pruébate la camiseta al revés y decide en qué punto de tus traps quieres empezar el corte Luego ubica el punto en tus dorsales hasta donde llegará el corte en la parte inferior Marca ambos puntos con cualquier plumón de base agua o un lápiz de color para que no manche la camiseta Aquí puedes jugar un poco con qué tan abajo quieres que llegue el corte como en estos ejemplos Vuelve a colocar la camiseta en una superficie lisa con la parte delantera hacia arriba Une los puntos en una línea casi recta Después voltea la camiseta y une los puntos pero en vez de usar una línea recta Haz una curva casi al final de la línea para darle un poco más de vista a la espalda Esto es a tu gusto Empieza a cortar pero a diferencia de la primera forma En esta te sugiero que no cortes al mismo tiempo la parte delantera y la trasera Sino que lo hagas individualmente ya que las líneas que marcaste sobre la tela son diferentes Solo ten en mente que cuando laves la camiseta la tela se enrollará Y quedará más corta de lo que la planeaste al trazar la línea Así que te sugiero que le des 1 o 2 centímetros de espacio para que quede como la quieres Esto se incrementa si además metes la camiseta a la secadora así que sé precavido Lo que me gusta de este corte es que puedes mostrar justo la inserción de los traps y el nacimiento del hombro La tercera forma para mi gusto ya es una exageración Y es que en teoría suena bien andar enseñando el pecho súper definido Pero en la práctica ¿Cuántos tienen el pecho así? Además es hacerle tirantes a la camiseta los cuales a la tercera o cuarta lavada ya son diminutos Y tus pezoncitos estarán al descubierto Y real ¿De cuánto tiempo sería la vida útil de una camiseta así? Y aunque en la mayoría de los gimnasios no te pueden decir nada por usar una camiseta así Créeme que nadie va a ver tus pecs mientras sudas Pero lo dejo a tu consideración Me gustan las camisetas de compresión como la que traigo Pero son caras y requieren mucho cuidado a la hora de lavarlas Para que las fibras no se jalen y no se eche a perder la ropa Por eso es conveniente utilizar camisetas de algodón reutilizadas Porque ahorras, porque las fibras son más naturales Te dan más movilidad a la hora del gimnasio Y porque además en vez de deshacerte de ropa que tal vez ya esté un poco desgastada La puedes reutilizar para tus propósitos de este 2018 Es todo por este video, espero que te sea de utilidad Chécate mi lista de reproducción Get Fit Para que veas reviews de proteínas, dietas para ganar masa muscular Y te motives para ir al gimnasio Yo soy Lucho Garra Nos vemos en el siguiente video Pero hasta entonces, dale duro a los fierros Chao Chau Chau